Berlín, 6 de agosto. DPA, EP, el Estadio Olímpico de Berlín alberga desde este lunes y hasta el próximo domingo una nueva edición del Europeo de Atletismo, una gran oportunidad para no perder de vista a los mejores deportistas del continente. DPA, la agencia DPA propone 10 nombres, 5 mujeres y 5 hombres, para seguir en los próximos días, Daphne SCH y PPRSE, HOLIG, la doble campeona mundial de los 200 metros buscará más gloria en Berlín tras su doblete europeo al sprint en 2014 y su oro en los 100 metros y en los relevos de 2016. La holandesa de 26 años, que tiene un puente con su nombre en su trechtz natal, todavía no ha bajado este año de los 11 segundos en el hectómetro, mientras que su mejor marca en los 200 en 2018 es de 22,34 segundos, 9 centésimas más lento que su gran rival, la británica Dina Asher Smith. N-A-F-I-S-S-A-T-O-U-T-I-A-M-B-E-L, la belga de 23 años es una más que digna sucesora de la británica Jessica Ennis en el heptatlón. Tiam ganó el oro olímpico en 2016 y un año después se consagró como campeona mundial. Ahora busca su primer europeo, la belga lidera el ranking anual con una marca de 6.806 puntos, 250 más que la alemana Caroline Schafferl. La británica Katarina Johnson Thompson, campeona en los Juegos de la Commonwealth, es otra rival a tener en cuenta. Sandra Perkovich, CRO, la croata de 28 años es la gran dominadora del disco en los últimos años con dos oros olímpicos y otros tantos mundiales. En Berlín buscará convertirse en la primera atleta que gana cinco europeos seguidos en una misma disciplina. A pesar de que sufrió dos derrotas esta temporada, Perkovich, llega con la confianza por las nubes. María L.A.S. y T.S.K.E.N.E., Ruth, la rusa de 25 años, que competirá como atleta neutral por la suspensión de la federación de su país debido al escándalo de Doppin, ganó los dos últimos títulos mundiales de salto de altura y este año logró otro oro mundial bajo techo. Es la mejor de 2018 con un salto de 2,04 metros, su gran rival podría ser la italiana Elena Bayortigara, que saltó 2,02 metros hace un mes. Dina A.S.H.E.R.S.M.I.T.H.G.B.R., licenciada en historia por el famoso King's College de Londres, la británica de 22 años llega a Berlín en busca de un trébol dorado en el sprint. Participará en las pruebas de 100, 204 por 100 metros, es la atleta con mejores marcas en los sprints este año, 10,92 y 22,25, respectivamente. Karsten W.A.R.H.O.L.M.N.O.R. El noruego de 22 años dio la sorpresa hace un año al proclamarse campeón del mundo de 400 metros vallas. Y esta temporada mejoró su marca personal y la rebajó hasta los 47,65 segundos. En Berlín competirá también en los 400 metros lisos, a pesar de que en el pasado no le fue muy bien cuando dobló esfuerzos. Lo voy a seguir intentando, solo se vive una vez. Renault Lavilleni, FRA, el plusmarquista del salto con Pértiga llega a la cita tras varios años fuera del primer cajón del podio. Salvo el Mundial Indoor de 2016, no sube a lo más alto desde el europeo de 2014. La Villení, de 31 años, buscará su cuarto título continental y es el mejor europeo del año con 5,95 metros. Su gran rival es el sueco Armandu Plantis, de 18 años, que voló 5,93 esta temporada. Robert H. A. R. T. In. G. Ale, el alemán de 32 años, pondrá fin a su carrera en el mismo estadio en el que ganó el primero de sus tres títulos mundiales en lanzamiento de disco. Artín también logró un oro olímpico y dos oros más a nivel europeo, sin embargo, tuvo varias lesiones y esta vez no parte en el grupo de favoritos. Filipi N. G. BR y G. T. S. N. N. O. R. El noruego quiere retener el título europeo del 1500 y es el europeo más rápido del año con una marca de 3,30,01 minutos. Su gran rival está en casa, su hermano Jakob, que a sus 17 años tiene un récord personal de 3,30,18. El tercero de los Ingebrigsten, Henrik, solía ser el más rápido en el 1500 pero ahora buscará el oro en el 5000. Matthew H. U. D. S. O. N. S. M. I. T. H. G. Br. Descalificado en los Juegos de la Commonwealth por pisar una línea, el británico busca ahora su primer gran título en los 400 metros tras la plata que logró hace dos años en Zürich. Es el más veloz de la temporada en Europa con un cronómetro de 44,63 segundos, una décima menos que el español Oscar Usillos.